Loca, 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 loca Y así su amiga le rosa la boca Loca, 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 loca Le compré una traca, la puse bien cachola La monté en la blindada Me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuánta más esa balanza abunda, más esa ulamo I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués Yes, yes I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata No mueves ese cucu, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas tú tranquila me traje a los plebes ¿Quieres enterer lo que haces conmigo? Si no que te has venido mami te vienes conmigo Tacata I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata 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 Y su tu dupe Tacata Y su tu dupe Tacata 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 En la discoteca Tacata En la discoteca Calvando este verano soy un nuevo TK Tacata Dale mamá con tu taca-ta Yes, yes en inglés Y su todo bien Y su todo bien Verza Regio